El 26 de septiembre del año pasado, entregué en la oficina del gobernador del estado de Veracruz un escrito proponiéndole la creación de un cuerpo colegiado que integrara a investigadores, académicos, a todas las expresiones sociales y a los actores políticos y económicos de Veracruz para la elaboración de una agenda de emergencia para atender de manera inmediata los graves problemas que vive nuestra entidad. Propuse que ese cuerpo colegiado fuera dirigido por el propio gobernador de Veracruz a fin de que fuera su administración la que ejecutara la agenda que necesitamos los veracruzanos. Dejé claro que debe ser una agenda ciudadana, no de políticos. A lo largo de estas semanas, otros actores y organizaciones sociales han hecho propuestas similares. Lamentablemente, violando la ley, específicamente la Constitución General de la República y la de nuestro estado, en lo relativo al derecho humano de petición, mi demanda no ha tenido respuesta alguna de parte del gobernador, buscando con ello esconder la gravísima situación de crisis que vive nuestro estado, suponiendo con simpleza que el silencio y el desprecio a la ley pueden ocultar los graves problemas que sufrimos los veracruzanos. Tristemente, el silencio de Cuitláhuac confirma que tenemos un gobierno, además de incompetente, sordo y ciego ante la realidad que vive Veracruz. Por ello, no es de extrañarnos que estemos en medio de un baño de sangre. Entre los últimos dos días del 2022 y los dos primeros del 2023, han sido brutalmente asesinados 18 veracruzanos, el presidente municipal de Rafael Delgado y el tesorero de Tesonapa entre ellos. Solo entre enero y octubre del año pasado, Veracruz tuvo 1.166 víctimas de atrocidades graves como asesinatos, secuestros, mutilaciones, torturas y feminicidios. Veracruz es el primer lugar nacional en esta barbarie. Vivimos una crisis de inseguridad e impunidad sin precedentes. Urge que las cosas cambien. Por esa razón, esta mañana, acompañado del prestigiado abogado Tomás Mundo Arriaza, presentó una demanda de amparo y protección de la justicia federal para que el gobernador de Veracruz dé respuesta inmediata a nuestra petición en los términos que le ordena la Constitución. Nosotros creemos en las leyes y creemos en las instituciones. Para nosotros, la ley sí es la ley. Seguiremos trabajando para contribuir en la solución de los graves problemas de los veracruzanos. Muchas gracias.